Yo, 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 yo Mami ese movimiento seque contigo peque. Tequeque teque mami me nege. Pero si tu te das y el mundo te mocha cheque. Tequeque teque mami me nege. Tequeque teque mami me nege. Y tu brinca que brinca mami dale al tequeque teque. Dale que estamos aquí jangando todos bebiendo y quemando. El que no esta bebiendo miralo en la esquina guayando. Y tu brinca que brinca que brinca que brinca que brinca. Movedete el tembleque 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 tembleque. Ese movimiento seque contigo peque. Tequeque teque mami me nege el tembleque. Pero si tu te das y el mundo te mocha cheque. Tequeque teque mami me nege el tembleque. Mami ese movimiento seque contigo peque. Tequeque teque mami me nege el tembleque. Pero si tu te das y el mundo te mocha cheque. Tequeque teque mami me nege el tembleque. Si es que con tu movimiento lento, recata la culpa para la vida y tu momento Toma, mami no perdamos más el tiempo, y ahora tiene un ritmo bien violento Y dale, muévelo, el temblé que muévelo, el trasero pégalo, si tienes novio déjelo Vámonos hasta abajo, mami sandunéalo, y dale, bandéalo, o si no chequealo Y dale, muévelo, el temblé que muévelo, el trasero pégalo, si tienes novio déjelo Vámonos hasta abajo, mami sandunéalo, y dale, bandéalo, o si no chequealo Y tu brinca que brinca, que brinca, que brinca, que brinca, move del temblé que temblé Oye, que quede claro, no era que estaba parado, era que estaba cocinando, porque tenía hambre, yo, ahora le voy a hacer las vacaciones a Batman, ok, con Eric Larrocosorio, el peso completo, ah, DJ Urban. Oye, que quede claro, no era que estaba parado, no era que estaba cocinando, porque tenía hambre, yo, ahora le voy a hacer las vacaciones a Batman, ok, con Eric Larrocosorio, el peso completo, ah, DJ Urban.